Nunca jamás tuvo una palabra de rezongo, ni siquiera le conocí una tarde de mal carácter. Creo que todos nosotros estábamos muy acostumbrados a llegar al Olímpico y a encontrarnos con él acá, en la puerta del Olímpico, vendiendo una entrada para las divisiones juveniles. Hablo del Cacho Caballero. Le voy a pedir a sus hijos, si fueran tan amables, de acompañarme. Acá están mis amigos. El Pitín, Caballero, para mí, para el Cacho, para los dores, el Pitín. Es un momento, les pido disculpas porque es un momento un poco emotivo para mí. Nosotros estuvimos juntos los ramplenses en el Olímpico en un partido oficial por última vez, en el 2019. Y después del 2019, esta pandemia maldita que azotó al mundo, nos apartó de uno de nuestros lugares en el mundo. Creo que todos los ramplenses de ley sentimos el Estadio Olímpico como uno de los lugares en nuestro mundo. Hoy nos toca volver y volvemos con un montón de ausencias. En esta canción que, junto a mis amigos, hemos compuesto con música de Jonás de León, con arreglos musicales de Seba Mederos, y con algunas líneas que me tocó tirar a mí arriba del papel, en esta canción queremos homenajear a todos los que faltan, que son muchísimos. Y nombrar a cualquiera sería injusto porque nos olvidaríamos de algún otro que es hiper, súper importante. Lo que yo les quiero pedir, yo los quiero convocar, si fueran tan amables y lo suficientemente sensibles como para evocar en el corazón de cada uno de nosotros. Te veo, Carlitos, y me doy cuenta que a todos nos falta gente acá, gente muy importante para nosotros que no está. Si cada uno de ustedes pudiera evocar a alguno de ellos, van a estar hoy con nosotros acá en esta canción que nosotros llamamos Un Cacho de Corazón. Hace un tiempo atrás con unos compañeros también decidimos dejar la canción plasmada en el muro con un retrato de Carlos Caballero. Si ustedes fueran tan amables, yo les voy a pedir a la familia que por favor descubra el mural. Es nuestro pequeño homenaje para que siga acá en la puerta del año olímpico volver a su lugar. Bueno, agradecerle a la familia, capaz que, no sé, si ellos tienen ganas después de la canción devolverles algo a ustedes, agradecerles a la familia, decirles que si quedó más o menos la canción no sepan entender, se ha hecho con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Para interpretar la canción hay que conocer un poquito al Cacho. Todos nosotros sabemos que Cacho tenía en su ventanal una canción que decía Cien años de gloria y por eso la canción empieza diciendo La gloria vive en tu ventanal, todos sabemos nosotros que Cacho Caballero le prestaba su disfraz a Pedro Picapiedra para que Pedro Picapiedra pudiera sobrevivir sin él, pero para nosotros el verdadero dueño de ese disfraz era el Cacho. Por eso la canción dice también Cuando Pedro usó tu disfraz. Quiero presentar al maestro Sebastián Medeiros, una guitarra. Un abrazo Picapiedra para todos. La gloria mira en tu ventanal, transparente y sentimental. Cuando Pedro usó tu disfraz, sonreíste por no llorar. ¿Quién diría esto iba a pasar? Fue un amor a primera vista, no sé Lo que había entre el viejo y vos La indiferencia pasó a la historia, nunca Nunca hubo tiempo para el rencor Nunca hubo tiempo para el rencor Y caerá en la lluvia por la bajada Y caerá en la lluvia por la bajada Y ahora la villa y hasta la luna Y brillarás junto a tus hermanos En la tribuna del Freticor Barco se enruirás Grito de gol Solo el silbato comienza el juego Y explotar al alma es la sensación Que al liberarse se expande el cielo Hoy me toca un cacho de corazón Subí al repecho del sentimiento Tras tu camino me puse a andar Dejar la huella, marcar tu tiempo Siempre una rifa, siempre sumar Siempre una rifa, siempre sumar La gloria mía por la ventana Hoy fue la rampa, hay que ganar Y si no gana, no pasa nada Porque esta hinchada, siempre va a estar La gloria mía por la ventana Hoy me toca un cacho de corazón Y si no gana, no pasa nada Porque tu rampa, siempre triunfar Hoy me toca un cacho de corazón Yo soy